La jugadora estrella Samuel adoraba el fútbol, y yo adoraba a Samuel. Era árbitro y me encantaba verlo limpio y valeroso con los calzones cortos y el silbato presto, señoreándose al tivo en el terreno de juego, especialmente cuando condenaba a un pénalty. Me emocionaba su tranquila seguridad frente a los manotazos exaltados de los jugadores, sus gestos agresivos y las cuchufletas del público espectador. Mi Samuel era guapo, fuerte, arrebatador. Pero a mí el deporte no me atraía gran cosa. Solo el árbitro de fútbol me interesaba. Y a base de astucia y perseverancia, logré al fin que me invitara un día a tomar un helado. Lo demás fue fácil. Samuel comenzó a venir a casa todas las noches, y durante dos horas maravillosas se dedicaba a recordar jugadas de los ídolos del fútbol, ilustrándolas con mucho entusiasmo y gran destreza con patadas, rápidos movimientos de cabeza, carreras cortas y aún espectaculares caídas. Muchas veces mi madre, sorprendida, salía de sus habitaciones atraída por mis ruidosas ovaciones a un gol estiropelé o maradona. Todo iba sobre ruedas. Samuel llegó a sentir adoración por mí cuando lo recibí en un salón especialmente decorado para sus visitas. Tenía una alfombra verde y marcadas a escala con gis blanco, las medidas de la cancha. Nunca olvidaré con qué devoción me tomó las manos llenándomelas de besos. Mina, Mina, me dijo, tú eres la mujer de mi vida. Tú has sabido ver más allá de mi aparente calma en el terreno de juego para adivinar todo este fuego futbolístico que me consume. Qué bellos tiempos. Tiempos que se han ido. ¿Qué es el amor? Para mí, el amor son estos magullones terribles en las posaderas, estos chichones en la frente y este entumecimiento muscular que me mantiene postrada entre juego y juego antes y después de los entrenamientos. En mala hora llegó el fútbol femenil. Cuando Samuel fue a arbitrar el primer juego de fútbol femenil, se volvió loco de entusiasmo con la jugadora estrella. Comprendí que mi vida estaba arruinada, o me moría de celos, o me mataba un golpe en el pecho en la portería de una cancha de fútbol, deteniendo más con mi amor que con mis pocas fuerzas el gol de alguna celebridad futbolística. Mi suerte estaba echada, o estropeada con Samuel, o conservadita sin él. Por celos, me lancé de lleno al deporte. Mi meta era convertirme en jugadora estrella. Cuando Samuel se enteró de mis propósitos, su amor creció hasta abarcar el área de la cancha de fútbol y me miraba driblar, cabecear y dar patadones de 60 metros con un entusiasmo loco que me estimulaba, gritando, tú puedes, y yo casi enloquecida de emoción le respondía, claro que puedo. Pero, no pude, o no puedo, o aún no he podido. No solo no soy aún la jugadora estrella, sino que ahora he perdido a Samuel. Solo me queda el fútbol. Si lo dejo, me quedaré vacía, totalmente vacía, después de esta rebosante de ilusiones con Samuel. Samuel se casó hace tres meses con una chica pálida y enclenque, que pasa sus horas haciendo flores y amarrando lazos. Una decoradora buena para nada, que no podría alejar 10 metros el balón y que caería desmayada antes de completar la primera vuelta a la cancha. ¿Qué es el amor? ¿Es acaso sentar a un hombre como Samuel, alto, guapo y fuerte, en un saloncito azul con los brazos extendidos, sirviendo de bastidor a la madeja de estambre para que no se enrede? ¿Qué? ¡Qué ironía! M aquí tumbada en la enfermería con una pierna rota después de 30 minutos de juego, con tres goles espectaculares y una fanaticada ronca de tanto gritar, ¡Mina, mina, 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 mina! Me he convertido en la jugadora estrella que Samuel quería que fuera. Me he perfeccionado tanto en la técnica del pateo y de las patadas, que para prepararme el desayuno con un gol preciso, meto los huevos del refrigerador a la sartén. Todo para recibir esta carta escrita desde Acapulco y firmada por Samuel y Clarita. Esta carta que no quiero abrir, pero que abriré porque necesito tener noticias suyas. A ver. Mina, querida, yo sabía que tú lo harías. Te vi jugar por televisión y Clarita llegó a sentir celos de ti. ¡Qué tontería! ¿Verdad? Me preguntó con esa cara de niña que tanto adoro que si me gustaría verla convertida en una jugadora estrella del fútbol. ¡Demonios! Me apresuré a contestarle. ¡No! Definitivamente no. Una vez me enamoré de una chica y resultó que ella estaba enamorada del fútbol. No te reprocho. Mina, querida, aquello ya pasó. Yo soy feliz y espero que tu éxito también lo sea. Ser jugadora estrella de un equipo tiene sus exigencias. El deporte exige dedicación y el esfuerzo constante. Tú llevas la afición en las venas. Siempre recuerdo tu alegría en aquel salón verde que decoraste como cancha de fútbol para estar más a gusto y tus exclamaciones de júbilo cuando imitaba alguna de las mejores jugadas de la temporada. Durante algún tiempo el brillo de tus ojos me hizo alentar la idea del amor, pero cuando se formaron los equipos femeniles y tú decidiste entrenar, me convencí de que el fútbol es la única y verdadera pasión de tu vida. Te admiro. Siempre vemos tus juegos. Recibo un abrazo de Samuel y Clarita. Ay, Samuel, maldito fútbol femenil. Malaya, el fútbol femenil. Yo llevo la afición en las posaderas magulladas, en la cabeza llena de grillos y esta maldita pierna quebrada que me duele tanto que me va a hacer llorar. ¿Llorar? ¿Por qué no? Después de todo, las futbolistas somos mujeres y las mujeres lloramos siempre. Podemos llorar si tenemos una pierna rota o si de pronto descubrimos que nuestra verdadera pasión es el fútbol. Cuando esté sana, con esta misma pierna rota que tanto me hace llorar, meteré un gol de extremo a extremo, como si el balón fuera la cabeza dura de Samuel y la red el abismo del olvido. Patearé con toda mi fuerza y tendrá que ser gol. Sí, patearé con toda mi alma, como si Samuel me estuviera viendo. Yo soy la jugadora estrella.